Adrián Jefe, tú eres el rey de la dieta cetogénica y obviamente también el rey de ayuno intermitente. La gente te cree, Adrián, estás en YouTube con muchos likes y tienes muchas visualizaciones. Como dice Carolina Jaume, vendes. La caro. Bueno, pero tiene frases célebres, Carolina. En todo caso, Adrián, tú vendes y tienes credibilidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por esa introducción también. Bueno, y yo creo que sobre todo, en lugar de vender, creo que es compartir información que es bastante útil y de manera gratuita. Yo creo que eso es el punto principal por el que hemos conseguido tantos suscriptores y tantos likes. Ok, ok. ¿Y qué pasa con la comida? La gente está muy, muy, muy enfocada en manejar costos dentro de su casa y dentro de todo. ¿Qué pasa con la comida? Porque antes podíamos decir, ay no, yo quiero comer solamente orgánico y tal. Ahora la gente no piensa en eso. La gente piensa en qué comer que te rinda y que sea a buen precio. Digamos. Es que realmente orgánico sí es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante siempre es que completes los nutrientes a través de tus alimentos. Muchas personas no lo hacen por miedo a engordar o por desconocimiento. Por ejemplo, otro día conversaba con un amigo que la esposa, no voy a decir nombres, pensaba que darle un sánduche de jamón y queso al hijo era nutritivo. Y realmente tiene ciertos nutrientes ahí, pero el pan no te brinda casi nada. Tienes muy poco en el jamón y algo en el queso. Pero realmente si tú le das unos huevos con vegetales, que igual es súper económico, va a ser mucho más nutritivo y lo puedes acomodiar con un pedazo de verde si quieres. No es keto, pero eso no importa. Los niños no tienen por qué hacer keto, aunque pueden. Pero bueno, eso es una comida bastante económica y muchísimo más nutritiva. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, que lo primero es completar nutrientes y secundario es ser orgánico, ahí no es algo que realmente tengas que gastar mucha plata para mantenerte sano. Claro. ¿Qué pasa con el arroz? En tiempos de pandemia, lo que más rápido se me lleva es el arroz, porque todo el mundo come arroz. Y yo te juro, Adrián, no me mires con esa cara, no sé si voy a decir una energía para ti, pero no me pareció tan villano como la gente lo pintaba. Te lo juro, ni me engordó tanto, o sea, no. Tal vez hemos puesto ciertos alimentos como villanos. Y no lo son. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay esa percepción de que hay alimentos que son malos y hay alimentos que son buenos. Y lo cierto es que puede ser malo para una persona, pero bueno para otra persona. Puede ser malo para un objetivo, pero bueno para otro objetivo. Por ejemplo, si tú estás tratando de perder grasa y tienes resistencia a la insulina y comes arroz, probablemente va a ser algo que no te va a ayudar. Por otro lado, si eres una persona con un metabolismo rápido, un metabolismo bueno, que hace ejercicio y comes una porción adecuada de arroz, pero excelente, te va a ayudar. Cada persona es un mundo aparte. Y saber identificar qué tipo de cuerpo tienes, qué metabolismo tienes, eso lo puedes encontrar, pero te toma tiempo. Porque al final la mayoría de cosas que tú escuchas, y que escuchas normalmente en prensa y en radio, que son los medios tradicionales que antes exponían esta información al público, se hacían detalles muy generales y muy específicos con respecto a esto es bueno, esto es malo, cuando la realidad es lo que estamos conversando ahorita. Claro. Ahora, ¿qué sería la recomendación tuya para que la gente tome conciencia que es un buen momento, porque hemos tenido el input, de querer también cuidarnos por salud? No deberíamos perder esta carrera y esta vía por la que estamos transitando por miedo. ¿Cómo hacerlo un estilo de vida real en nuestras vidas y que dure? Bueno, lo primero es eso, ¿no? Entender cuál es el propósito y cuál es el objetivo de cambiar este estilo de vida. Y va mucho más allá de estética, va a salud, va en bienestar general. Y lo primero es informarte. Entra al canal, tienes un montón de información que puedo buscar. Sí, ustedes tienen de todo. Tú hacías desayunos, almuerzos, cenas, o sea, realmente hiciste muchas cosas. Correcto, pero como tip principal, coloca todos los alimentos nutritivos que puedas. Y aquí tienes diferentes tipos de carnes, ¿verdad? Tienes huevos. Coloca buenos carbohidratos y vas a comer carbohidratos, como plátano verde, plátano maduro, quinoa, por ejemplo, ciertas frutas. Muchos vegetales. Y no descuides nunca las grasas buenas. No descuides el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, linaza, chía, ese tipo de cosas puedes comer sin ningún problema. Y eso está por el lado de los positivos, ¿no? Por el lado de los negativos sí hay ciertas cosas que van a influir negativamente en muchas personas, no en todos, pero sí en muchas personas. Por ejemplo, harinas blancas procesadas. Eso está rígido. Y eso tiene antinutrientes en lugar de tener nutrientes. Te bloquea la absorción de muchas cosas que el cuerpo necesita y crean inflamación. Grasas cocidas. Si tú frías un aceite vegetal, también vas a tener ahí una respuesta inflamatoria del cuerpo. Si no haces nada de actividad física, si esto es todo el tiempo sedentario. Ahorita nosotros aquí ya podemos salir y caminar y correr, pero siempre hemos podido igual hacer ejercicios que sea dentro de la casa, ¿no? Tenemos estas rutinas, con este canal que creamos, que se llama Esfera Fitness, que es de entrenamiento. Un montón de personas nos dicen, oye, se veía fácil, pero termino molido, termino muerto en 15 minutos. Realmente puedes hacer un buen ejercicio. Mantente activo. Y ahí viene la tercera pata, que es el control de estrés y dormir suficiente. Que eso es importantísimo. Y yo, estando en este estilo de vida ya hace algunos años, es algo que yo descuidé sin darme cuenta porque no le presté la atención necesaria. Al estar yo entrenado y capacitado para ver cosas de nutrición y fitness, descuidé la parte del control de estrés. Yo en una época en la que dormía cuatro horas por ponerme a trabajar en proyectos. Y eso después me pasó factura y tuve que entender a las malas que si me cargo demasiado a mí mismo, que piendo hacer eso, voy a pagar las consecuencias. ¿Cómo descubrir cuántas horas son las que una persona debe dormir? Porque también es cierto que si duermes seis horas, habrá organismos que lo acepten muy bien. Correcto, correcto. Totalmente así. Yo, personalmente, siete horas estoy muy bien. Pero sí hay personas que con seis les va mejor. Y hay bastante información ahora, ¿no? Para tratar de ver qué tipo de ciclo de sueño es el más apto para la persona. No tengo tanta información para compartirte sobre eso. Lo que te puedo decir es que el promedio son de siete a nueve horas. Pero expertos en sueños van a poder darte un poco más de información sobre eso. Bueno, claro, lo que se sabe es que cuando tú duermes temprano, entre diez, vamos a ser, a las doce de la noche es tu mayor, digamos, producción de melatonina. Que la necesitamos incluso para la juventud. Y para dormir bien y hablar. Y pues se pone... El ritmo circadiano es importante y eso lo descuidamos. Y yo me incluyo de ello. O sea, eso sí, eso es un medio desastroso para el sueño. Yo me acuesto tarde y me levanto tarde. Pero como tú dices, sí, lo mejor es ir con el ritmo circadiano, ¿no? Sale el sol y empezamos a producir vitamina D, se eleva el cortisol, despiertas. Y en la noche, pasada cierta hora, va aumentando la melatonina y bajando el cortisol. Y cuando ya la melatonina está a lo más alto es cuando realmente deberías dormir. Pero por todas las computadoras y los celulares y Netflix, creo que muchos no hacemos eso y me incluyo ahí. ¿Y qué series te estás viendo, Adrián? ¿Qué series? Realmente no estoy siguiendo una serie en particular. Veo películas a veces. ¿Sabes qué? Veo más YouTube. Yo consumo YouTube, yo cancelé un servicio de televisión que tenía hace tiempos. Yo no veo televisión ya. Yo creo que la televisión es algo que poco a poco se va a ir bajando. ¿La tiene de adorno la televisión? Para ver YouTube, la tengo para ver YouTube y para ver Netflix. Pero así ver canales de televisión, yo ya no veo. Y mi hijo, le pongo tele y me dice, papi, pon YouTube. O sea, yo no creo que va a durar una generación más eso. Claro, bueno, ¿cuántos años tiene una generación? ¿Una generación cuántos años tiene? Mi hijo tiene ocho. Ya, será diez, ocho años que tiene una generación. Si no estoy diciendo cosas que no son, pero más o menos va por ahí. O sea que, bueno, definitivamente. Pero también es cierto que con la televisión antes podías controlar más a los chicos. Ahora, con el YouTube al frente es un poquito difícil de controlarlo. Yo sí lo veo como negativo, hablando de todo un poco, Adrián. Hay aplicaciones, hay aplicaciones que puedes instalar y que tú puedes controlar qué aplicaciones ven ellos, qué contenido ven ellos. De hecho, hay más control, pero yo creo que los padres no tienen ese conocimiento de todas las herramientas que hay. Y si no tienes el conocimiento de las herramientas que hay, no puedes controlar. Por ejemplo, en el celular que él tiene, que no debería, porque tiene ocho, pero el tema es que como no vive conmigo, yo lo utilizo para comunicarme de esa manera. Pero le ha servido bien, porque yo le puedo poner tiempo de uso de YouTube, le puedo poner tiempo de uso de TikTok, de Instagram. No, que no tiene que estar, pero es un ejemplo, ¿no? Y así es mucho mejor. Y puedo realmente ver por el historial de él, si sé lo que estoy haciendo, qué es lo que está consumiendo. Y al mismo tiempo me permite, en lugar de solamente prohibirle, decirle, mira, vi esto de aquí, me parece que este creador no está diciendo las cosas adecuadas. Explicarle que no tiene que creer todo, realmente educarlos en lo que es esta nueva tecnología y esta nueva era. Pero para poder educarlos a ellos, tenemos que educarnos nosotros primero. Es verdad, eso es absoluto. Ahora, Adrián, el ayudo intermitente sigue siendo un tema de debate. No sé por qué. Si la evidencia es súper clara, no sé por qué, pero conversemos. Claro, la gente dice que tienes que comer incluso cada cierto tiempo para no crear estrés en tu cuerpo. Lo que más queremos manejar es el estrés, porque nos puede llevar a muchas cosas, a irritabilidad, a falta de sueño. Sí, totalmente, totalmente. ¿Has escuchado el término hormesis? Es la adaptación del cuerpo a cierto estrés, que es el mismo efecto que sucede cuando haces ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, tienes una respuesta de estrés. Y luego, cuando vuelves a hacer ese ejercicio, después que el cuerpo se recupera, eres más fuerte ante ese estrés, resistes más a ese estrés. Y así vas adaptando el cuerpo poco a poco, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, ¿tú piensas que alguien va a decir que el ejercicio es negativo porque tiene una respuesta de estrés? No, para nada, pues al contrario. Lo que pasa es que yo creo que es un estrés positivo, porque yo también creo que hay un estrés negativo y un estrés positivo. Exacto. Y el ayuno intermitente, cuando lo haces bien, todo está en hacerlo bien, te causa un estrés positivo. Si vas como loco a hacer un ayuno de 24 horas y nunca haber ayunado, eso no va a ser una respuesta positiva, sino que probablemente va a ser una respuesta atractiva. Si comienzas con 12, vas a 14, a 16, y luego te nutres bien y luego dejas que el cuerpo descanse. Y exactamente igual que el ejercicio, la analogía es exactamente la misma. Si tú haces ejercicio y haces un ejercicio muy intenso para ti, no va a ser bueno. Si tú haces ejercicio y no comes bien para recuperarte, no va a ser bueno. Si tú haces ejercicio y no descansas para recuperarte, no va a ser bueno. Y el ayuno intermitente es exactamente lo mismo, pero la gente no lo entiende. Bueno, la gente que no lo entiende es la que por lo general da el fondo. Critica. Exactamente. Entonces si es como ejercicio, no hay que hacerlo a diario. Hay personas que no hacen ayuno intermitente a diario. Hay diferentes protocolos. Hay protocolos de tres días a la semana, cinco días a la semana. Hay personas que sí lo pueden hacer todos los días, así como hay personas que entrenan todos los días. Ok, dependiendo. Y también depende si eres hombre o mujer. O sea, o te tienes que ir. ¿Una mujer también puede hacer 16 horas de ayuno intermitente? De que puede, puede. Pero primero yo diría, prueba qué tal te va con un protocolo corto, prueba qué tal te va con 12, qué tal te va con 14. Y sobre todo, aliméntate bien después. Aliméntate bien después, que no significa que seamos como en el Ramadán, ¿no? Que no se come por una cantidad de tiempo y luego después, mira, es una cosa que te embutes absolutamente todo. Tampoco puede ser así porque eso no funciona. Y ahí es cuando también viene el fracaso de la ayuno intermitente, ¿no? Sí, sí, muchas personas fracasan por eso. Ahora, si el ayuno intermitente es algo que todo el mundo tiene que hacer, no necesariamente. Hay muchas personas saludables y fit sin hacer ayuno intermitente. Es una herramienta y es una herramienta que nosotros recomendamos a personas que no tienen mucho tiempo para dedicarle a la comida. Personas que han fallado con las típicas cinco comidas porque no les gusta dedicar mucho tiempo, porque no tienen tanta hambre, porque simplemente no va con ellos, no va con su estilo de vida. Y una persona que se dedica a lo que nosotros hacemos tiene que ver esos factores para realmente poder orientar bien hacia el plan adecuado de la persona. Porque si uno se casa con una sola metodología, con una sola forma de ver las cosas, teniendo tantas diferencias entre las personas, no vas a poder ayudar a un montón de gente. Y ahí es cuando la gente falla. Claro. Adrián, ¿por qué razón recomiendas ya para las personas que sí están en la ayuda intermitente y las que sí están haciendo ejercicio, ¿por qué razón recomiendas tú hacer el ejercicio en la mañana, cuando lo hacen en la mañana, o el estómago vacío? Depende del objetivo. Si tu objetivo es perder grasa, en nuestra experiencia resulta que pierdes más grasa. Si tu objetivo es ganar masa muscular, de pronto no es la mejor estrategia. Al mismo tiempo, muchas personas con las que nosotros trabajamos sienten que cuando hacen el ejercicio en la mañana, en ayunas, se sienten más ligeros, rinden mejor y salen del ejercicio. O sea, lo primero que hacen es, se levantan, hacen el ejercicio, se olvidan de eso y continúan con su día. Y empiezan a crear un hábito. Ha sido una buena estrategia. Una buena estrategia. Pero como tú dices, hay algo que me ha encantado que tú has dicho, y es que todos estos lineamientos son herramientas, que puedes tomarlo, si tú quieres, de acuerdo a cómo sea tu estilo de vida, ¿no? Y qué se te hace más fácil también. Correcto. Así es como tiene que usarse. Y también, como toda herramienta, si la usas más, puedes estimarte. Si usas un martillo y te dan así. Exacto. Ajá. Adrián, para finalizar, el verde, ¿no es una opción dentro de la dieta psicogénica? Mira, dentro de la dieta keto tradicional, no. Pero nosotros hacemos algo que le llamamos, le pusimos, le bautizamos como la dieta keto modificada. En la que haces cargas periódicas de carbohidratos. Esas cargas pueden ser semanales, pueden ser quincenales, o incluso pueden ser diarias. Porque te mantienes con cetosis la mayor parte del día. Y luego, de pronto en la noche, sales de cetosis comiéndote una pequeña poción de verde. Entonces, es que todo depende del tipo de dieta keto que hagas. Pero para la dieta keto tradicional, no es una opción. Y no la recomendaría para las personas que de pronto recién están tratando adaptarse a la dieta keto. Porque ¿cuál es el beneficio de lo que yo veo principal de la dieta keto? Tratar de lograr que tu metabolismo mejore en algunos aspectos. Que mejore en trabajar con este sustrato energético que es la grasa. Porque tú tienes dos sustratos energéticos. Uno que son los carbohidratos que producen glucosa. Y otro que son las grasas de las cuales sale el acetón. Y esa grasa puede ser de la grasa que comes o de tu grasa corporal. Y muchas personas que nunca han hecho ayuno, muchas personas que comen todo el día, que comen muchos carbohidratos, han perdido esta capacidad del cuerpo de utilizar eficientemente esa grasa como energía. Y cuando haces, ese es el típico caso que les cuesta bajar de peso. Ese es el típico caso que vienen acá y dicen, no como mucho, pero no bajo de peso, no sé qué pasa. Entonces adaptas a tu cuerpo a la cetosis a través de la dieta cetogénica. Y luego puedas hacer esta dieta keto-monificada. ¿Cuánto tiempo tienes que hacerla? Varía. De dos semanas, un mes, hasta dos meses puede ser. Varía bastante, de hecho. Ahora, tú has tocado algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Hay mucha gente obesa o bien pasada de peso. Que comen menos que yo. Sí, claro. ¿Por qué? No solamente por el metabolismo. Es algo por lo que tú estás tocando el tema. O comen a escondidas. No, 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 para nada. O tienen el cajón chocolate y debajo de la cama tienen todas las chucherías que puede haber para comer. Y a medianoche. Sí, eso es una percepción equivocada. Y de hecho yo he conversado con un colega el año pasado que me tope en una charla justamente de dieta keto. Y súper conocedor, excelente, profesional. Pero él me decía, las personas que no logran el objetivo con el déficit calórico, que es comiendo menos calorías, están haciendo trampa, no están comiendo. Y yo sé que no es así porque he podido palparlo con mucha gente. Ok. Porque cuando tú tienes cierto nivel de insulina, que eso lo puedes de hecho tomarte un examen de sangre que se llama insulina en algunas, y pasas de cierto nivel, la utilización de grasa como energía se ve afectada. Entonces, se dificulta la pérdida de peso. Eso por un lado. Por otro lado, el cuerpo, como se trata de adaptar a todo, si tú llevaste, por ejemplo, una dieta de mil calorías, o esta famosa dieta del HSG que hace 500 calorías, que no sabes cuánta gente se ha fregado el metabolismo con eso. Pero es una dieta, pero mil calorías es muy poco para que la gente, o sea, es muy poco. Correcto. Es muy poco, pero es común. Es como el día. Es una dieta hipocalórica absoluta, o sea, más de mil días. Es poquísimo, pero bastante común. Lo vemos todo el tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? El cuerpo va adaptándose a la poca energía que le das de afuera, y el requerimiento energético de tu cuerpo se disminuye bastante para tratar de adaptarse y no morir. Y es un hecho conocido, documentado. Entonces, si tú llevaste una dieta de mil calorías, o de la dieta del HSG con 500 calorías, y luego la dejaste, vas a tener un rebote grandísimo cuando empieces a comer más calorías, porque ya está tu cuerpo apto a comer poco. Y una vez que está adaptado a trabajar con poco, tienes que darle poco para que otra vez tengas ese déficit y el cuerpo empiece a tomar grasa. Pero esa no es la solución, ¿no? La solución es que tienes que arreglar a tu metabolismo. Nosotros tenemos un protocolo en el que vamos elevando progresivamente las calorías, ayudando a bajar la insulina, bajando los cargos, haciendo ejercicio, con ciertos suplementos, y entre esas dos cosas hemos logrado arreglar el metabolismo de algunas personas. Deberías ir a adrianyepes.com slash testimonios, porque una cosa es que yo te lo cuento, y otra cosa es que lo escuches de ellos. Y tienes ahí videos y fotos antes y después. Es súper chévere, porque... O sea, o sea, muestra aparte, lo que estamos haciendo ha sido fantástico, porque al estar en YouTube nos ha permitido llegar a una audiencia de todo el mundo. ¿De todo el mundo? O sea, nosotros tenemos pacientes y clientes de Estados Unidos, de México, de España, de Inglaterra, de todo el mundo. Y al tener estos casos, podemos trabajar con tanta gente y ganar mucha más experiencia y ver cómo funcionan ciertas cosas, que es una experiencia que muy poca gente tiene la oportunidad de tener. Porque imagínate, si tú llegas a un millón... Tienes un millón de suscriptores. Eso quiere decir que has tenido casos de... Un montón de casos de éxitos y un montón de diferentes experiencias. Y te permite ver un punto de vista mucho más amplio del tema particular. ¿Hay algún caso curioso que haya llegado a tu canal YouTube que tú digas, Dios mío, ¿cómo voy a trabajar este tema, no? Porque para mí el tema de que tengo la tiroides, soy hipotiroidio, es un cuento. O sea, no tanto, no tanto, porque sí se puede, sí se puede. O sea, la gente que tiene hipotiroidio, ¿cómo se dice? Problemas de la tiroides que la tiene baja, ok, para explicarme perfecto, ¿sí tiende a engordar más? Te digo que yo tenía un doctor que era endocrinólogo que me decía que eso no era cierto. Ya te voy a explicar, te voy a explicar por qué se influye. Pero el doctor me decía que no era cierto, yo soy un científico, me dice, eso es cuento. No, porque la gente le quita la comida y baja de peso. Correcto, correcto. Es que eso, ya, pero sí, pero es que ese es un punto de vista muy cerrado, porque tú le bajas las calorías mucho a una persona y efectivamente va a bajar de peso, eso es verdad, pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse una dieta de 1.800 o 500 calorías? Claro, otra cosa que te... ¿Cuánto, qué deficiencias nutricionales no te vas a causar comiendo tan poco? Entonces, sí, es verdad, le quitas la comida y baja de peso, pero eso no es una solución. Claro, esto es otra cosa, a ver, esto es un campo de concentración, que tenías que comer poco, obviamente ibas a bajar de peso porque no ibas a encontrar lo que comer, ¿no? Correcto, correcto. Eso es otro tema. Correcto, y eso que acabas de mencionar es un problema serio, porque los médicos, perfecto, conocen el cuerpo al 100%, pero tienen un punto de vista y están entrenados para algo en particular. Por lo general no están entrenados en nutrición, por lo general no están entrenados en fitness. Entonces, realmente tienes que hablar con alguien que se dedique a eso en particular. O sea, el médico endocrinólogo es una herramienta excelente para el metabolismo, para hacer cómo funcionan las hormonas, porque el metabolismo está muy relacionado con las hormonas. Pero tienes que atar toda esta información, información de las hormonas, de la nutrición, del ejercicio, del ayuno, y luego hacer una sola cosa que te permita realmente dar una solución. Claro. Ahora, cuéntame algo. Juro que es lo último que pregunto. Yo siempre digo lo último, pero cuando me meto en la entrevista, cuando tú no consumes carbohidratos, estoy hablando de carbohidratos buenos, estoy hablando de frutas, estoy hablando de vegetales, estoy hablando de lentejas, estoy hablando de este tipo de carbohidratos que tampoco se aceptan en la dieta cetogénica objeto, tampoco los aceptan. Sin embargo, sí puede haber la posibilidad de que te arrugues más. De que te arrugues con la dieta keto. Claro, porque la dieta keto te estupa tanto que te puedes ser más vieja o más viejo. Sí, sí hay, sí hay, sí hay la posibilidad. Claro. Lo estaba conversando el otro día, que estábamos viendo personas, nunca se puede decir que es al 100% eso, porque hay diferentes actores, ¿no? Pero personas que hacen ayunos largos y que lo han hecho ya durante muchos años, se han envejecido rápido. Claro. Pero no puedo realmente decir al 100% que ese es el motivo, porque también pueden ser otras cosas, ¿no? El estrés sobre todo. Porque el estrés comprobadísimo, por ejemplo, que te hace el pelo blanco. Eso es 100%. Hay un estudio bastante interesante. Lo que pasa es que el cortisol es un enemigo. Eso es, es el cortisol, es el cortisol. Es el enemigo del organismo. Sí, 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 sí. Porque hasta te mate, te da el ataque cardíaco y te muere con el cortisol arriba. Correcto, correcto, correcto. Pero realmente lo que tenemos que analizar es cuánta elevación real de cortisol tiene hacer un ayuno y depende de cuál ayuno hagas, como lo conversamos. Depende también de si haces la dieta ketomónica. ¿Por qué yo soy partidario de la dieta ketomónica? Porque tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes la cetosis, pero también introduces carbohidratos, no pierdes flexibilidad metabólica, no pierdes la capacidad del organismo, del sistema digestivo, digerir bien los cargos porque mantienes la microbiota en orden, que se alimenta de estos nutrientes. Yo soy mucho más partidario de eso que hacer una dieta keto al 100%. Claro, una keto pura. Sí, y justamente por lo que tú dices. Y en ocasiones nosotros también tenemos a personas que vienen y están haciendo ayunos de 16, y les decimos, no, ¿sabes qué? Vamos a bajar a 12. Incluso les decimos, no, ¿sabes qué? Si tienes el tiempo para preparar las comidas, vamos con 5, ¿qué te parece? Y si va con el estilo de vida, lo probamos así. Todos son herramientas. Yo sé que me he hecho conocido por el ayuno y la dieta keto, porque hice un pequeño curso de dieta keto, y un pequeño curso de ayuno intermitente en el canal, pero también he hablado de dietas de 5 comidas, también he hablado de dieta vegana, también he hablado de dieta flexible. Realmente mi labor en ese canal es enseñar. Y tú mira cuál es la mejor herramienta o búscanos a nosotros para la asesoría y te decimos, bueno, esta es la mejor herramienta en este punto en particular, para este objetivo en particular. Claro. Bueno, la dieta keto es tan famosa en el mundo entero porque viene de la famosa dieta Atkins, que empezó en los años 70, y que luego se ha ido modificando y ahora es llamada dieta keto. Es una dieta que sí, o sea, de que vas a... Yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo. Hay personas que llaman la keto, que dicen, no, la Atkins y la keto son cosas diferentes. Pero tiene como objetivo lograr cetosis. Así que realmente es, si lo ves desde ese punto de vista, el objetivo es lograr cetosis, sí, es un tipo de dieta keto. Así como hay dieta keto también peligrosa, está llena de grasas animales, de mantequillas, no le ponen nada de vegetales, también hay una variación de dieta keto mucho más saludable, con aceite de oliva, aguacate, vegetales. Pero el objetivo igual sigue siendo entrar en cetosis. Por eso es importante el tema del coaching en la dieta keto. No puedes hacerla sola sin que haya una persona que te guíe, ¿no? Eso es súper importante, porque si no vas a perder el rumbo. No llegas al objetivo. Es lo mejor. Búsquenos a nosotros. Adrianyes.com Claro, exactamente. Ahora, me ha gustado esto, que yo creo que puede ser una opción para la gente que nos está gustando, el que tú hagas una keto modificada en el día. Puedes tener un tiempo donde sí comes carbohidratos buenos, pero otro tiempo donde haces tu dieta de proteína, ¿no? Me parece buena esa sugerencia. Gracias. Sí, y de hecho nosotros vemos, porque tenemos las estadísticas de cuántos casos de éxito y con qué tipo de plan ven mejores resultados, y ese es el que mejor resultado ha dado. Claro, sobre todo. Ahora, la carne, una carne, un bife de chorizo, un ribeye, así de este porte, con grasa, ¿es keto? ¿Es keto? Si lo comería todos los días, no, no lo comería todos los días. Ya, pero ¿qué pasa si lo comes todos los días? Te puede igual afectar al organismo. Lo que te quiero decir es que es importante también saber escoger la proteína que vas a comer, ¿no? ¿O no es importante para ustedes? Claro, claro que es importante. Todo, esto no es solamente calorías ni macros, es calidad del alimento que te metes en la boca. Así es que sí, el tipo de proteína influye. También influye, muy bien. Mi querido Adrián, gustazo, como siempre, que ella estaba en esta entrevista. Ya sabes por qué. Mucho chéverísima esta entrevista. Un abrazo, Adrián.